y todavía agarra yo voy a andar adelante a sacar la manguera para que ya se pueda llenar saca una por lo menos una una roja conectarla ahí afuera de las grandes allá vamos a estar yendo llenado donde esta el pozo es que la vamos a poner para llenar los barriles ayudó el agua un gran garrobo pero huyendo o que o no? hay la mona aqui la llene yo pensé que no lo iban a lograr de tener yo pensé que no lo iban a lograr de tener pero creo que si va avanzando ayudó el agua bastante y lo bueno que tiene tierra también esto ya casi se acaba si bastante como estaba asi dice franklin ya iba quemado o no? lo mas chulo es que se camcó las patas porque ha sentido recto ay dios la rego allá esta agarrando otra vez ven allá arriba esta agarrando aqui esta agarrando este lado bastante no va a dar abasto porque es bastante ya la llama mirala pues el problema es que ya acabo el agua vamos a llenar vamos a llenar vamos a llenar vamos 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 dale dale buena camarada buena esto esta perro esta perro hijo pero ya le avanzamos algo si hombre mire como se ve aqui hay otro barriles ocupados creo yo le echamos también no importa que vaya cayendo agua aqui de poquito vean los causantes veo los bichitos vean los que empiezan a llenar y nosotros lo llevamos hay hay dos barriles mas vean los que tienen agua aqui a ver a ver a ver dale 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 para atras para atras para atras no se baje 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 y chugar pues que no iba a traer la manguera todo que le dije le dije le voy a ayudar a lechuga porque bótelo bótelo dele no importa hijo dele dele hay que ver aquellos de mementa si tienen también algo no hay que echarlos tambien no importa que vaya asi flojo no hay que amarrarlo ni nada o lo que vaya puesto si eso tienen algo o no si tienen algo o no ay dios ahí en la bodega no hay de los que usamos para soda eh adentro de la bodega allá allá esta otro que paso con la manguera la tienen y allá ah pero esta otra manguera que la pueden traer para aqui afuera ah pero esta conectada ya pues si ajá vamos a llenar y despues traemos la otra conectar aqui si dele papá dele dele vete 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 y después me la pusieron y la otra está bueno se le es una necesaria para así que vaya así que vaya así llevátele así dejarlo así dejarlo me importa llévese los cántaros, eche los cántaros, eche los cántaros ahí para acá, eso, eso eche el alino, eche el alino, para que vaya con los barriles, eche los cántaros alino, que vayan adelante que está muy doblada, me he de extenderla más ay, el dedito, va llenando, va llenando, va llenando dele, no importa, dele, sin miedo ay dios, que sapo lo lleva, ay dios, ay sapo, ay sapo ah, ya está controlado casi, pero hay que llevar por la duda si, para que no vuelva a salir, otro barril, otro barril ajá, y más tarde lo mismo anduvo a todas si con esta manguera así, miren, no que el seco allá con la manguerita, voy a llenar ahí ah, tú hiciste un alba con gaslo vaya, sí pues, sí pues, pero aquí de un solo era la jugada la otra manguera, ya la vas a poner allá para elchuga ajá, ahorita que vayamos con estos viajes nada más necesitamos unas 10 mangueras de susto ajá, para llegar hasta allá ya pide y después de más que sí, es un gran maligno, cuánto vale el viejo a la un alba vale como 300 dólares cada mujer ajá, ha pasado unas 300 a la comida ¿cuánto vale? ay, 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 ay sapo ay sapo hijo, si cuando llega ya no va a llevar agua este hombre ni que la primera puede meter, creo ah, perdió porque le había metido retro en el ay dios ah, que fue por la calle más fea, me dicen que es recto, miren es que no sabes que está por qué es por para nadie medio, ah, si, si vos te lo puedes bien, va cierto, cierto subes allá, se coge, subes que ya estamos listos me llevo el casito verde ya, allá,alo ah, sí, sí que rápido vino la dios ya viene pues, ayudarnos viene, porque hay uno rápido ¡púrate, llegá a ayudar! ¡púrate! ¡púrate! allá llegabas caminá allá allá en el carrito allá subiste en el carrito negro digo, en el verde no vayas a chocar con cuidado Daisy, esperala dale vaya mi 24 de diciembre esto es lo más emocionante que hemos vivido por el día de hoy ¿cómo va? no, hombre porque andaba dormida ajá, con esto como quede quitado el sueño ey, que fea ahorita hasta ahorita me di cuenta ey, se fue la Rosy por fin sí triste porque no fuiste triste porque no fui me dijo cuando vine aquí va porque yo llegué y entonces así la guardaron ey ah sabe entonces pilló verdad y me dijo vio que no se bajé me bajé del carro y le dijo así con una carita así no te dio permiso no le dije si es que sí pero ella quería que lo fuera o sea quería que fuera como arroz caminera ay no quiere como cama porque si a uno no era y a vos no te dijo 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 no, pero no te dijo que fueran allá solitas las dos no, gracias a dios como arroz pero es que viene de una cosa es que por ejemplo si a una persona le gusta pero si a una persona le gusta ¿estás asegura que no? no, pues sí o sea si será el show de ella o sea es cierto si es cierto si ella le nota si ella le nota muy así porque a mi me tiró bien hacia la onda y yo pero no a mi si yo estoy segura que no y yo o sea pero la yoslin ya me hizo dudar porque había dicho que no pero después te emocionó que ella me hagan ahí te miraba bien yo le hago caso usted me dijo agárrenme la mano yo no le dije agarre la mano de la mano vayanse le dije yo porque si ella me da más bonito no, no 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 pero como le digo si una persona te cura por ejemplo ella ha avanzado bastante mire lograron contener bastante no claro que no puedo andar con una amiga así o puedo tener una amiga así o puedo tener una amiga así no no ya sabes a quien me refiero voy a tener una amiga así y yo no puedo yo no o sea no mire que con la mangarita que viene ay Alejandra pero fue lo que yo le dije que se podía menos o sea despacio 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 no frene de un solo despacito 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 quítese quítese este seco como que no mira sí porque ya se lo iba a llevar sí a mi mamá la llevando y si la manguera es larga no sé por qué la querían acercar tanto ya desde aquí después de empezar a tirar agarró el barroba nano mire para ir a otro quizás ahí está bueno los bichitos enano nano le voy a contar el chisme espere todo esto lo causó nano a nano en la mañana se le ocurrió se le ocurrió regalarle un rollo de cuetes de los así chiquitos a los bichitos primos de él chugar es testigo y chugar vio con sus propios ojos y esos bichitos empezaron a reventar cuetes allá y eso hizo que agarrara fuego todo y así pues mete los dedos a nano chac chamusco chamusco lo que pasa es que es que mire andaba Julio ojalán de esto ajá yo estaba viendo la nativa y de repente le veo que andaba un garroba en la máquina adentro pero era una verde ah ok ajá andaba porque llevaba un burrocón Julio lleva un garraba le digo y de repente ya no lo veo me viene me viene para acá y en eso aquí sale corriendo el robo para allá cual? el chiquito para que? tiene huevo nada con eso es suficiente por eso vaya así que esto mire todo quemado anda pero será el que dice Bull Pay porque dice que vio uno que iba es otro es que vio varios hay que dejarlo ir pero allá por la grama porque allá van a tener mejor vida en el canal ajá si vio el canal allá para que allá tienen ahí la grama para que van a comer está está las piedras donde pueden vivir es el mismo tengo otro dicen hola tomo a la cámara poesía otro nuevo video otro nuevo video pero solo para que se lleve esa porque nadie se lo quiera llevarme este bruto estaba la jugatita y no quiso bueno regresamos en otro video con el gran incendio señores y señoras así que ni modo hoy hoy en 24 de diciembre pasó esa gran tragedia